Aquí está Rasta, que ha venido a vernos, a vacunar, y estamos aquí auscultándolo un poquito, y la individua, pues bueno, que se deja, vamos, que se tumba, se echa, bueno, nos deja aquí hacerle todo un poco. Muy buena, ¿no? Que es buena, tiene un carácter. Sí, sí, eh. Y nada, yo tuve una perrilla parecida, y bien, me recuerda mucho, pero muy buena, tiene muy buen carácter.